Bueno, tenemos que tomar otro tipo de medidas y yo no me asustaría en pensar en tipo de medidas duras para que las personas que estén transitando por nuestras carreteras o que incluso estén en la ciudad, pues tengamos los chihuahuenses la seguridad de que estos transiten de manera adecuada. Yo quiero recordarles que yo tuve un hermano que falleció justamente por una persona que iba manejando en estado inconveniente y que mi hermano falleció. Entonces, si alguien es sensible a este tipo de situaciones, es una servidora y queremos proteger y abrazar a los chihuahuenses para que esto no suceda.